Hola, ¿qué tal? Yo soy H y sean bienvenidos a Aprendiendo a Bordar. El día de hoy vamos a aprender a realizar esta puntada. ¡Uuuh! ¡Qué bonita! Utilizaremos tres colores. Matizado. Un amarillo. Y un tono verde. ¿Ok? Vamos a empezar. Hacemos un nudo. A nuestro color matizado. Tú puedes utilizar un tono que no sea matizado, sin embargo quiero piñas con hojas muy coloridas. Recordemos que la piña originalmente y científicamente no es una fruta sino una flor. Entonces, sus hojas deben de ser muy bonitas. Vamos a empezar con puntada de relleno. Así, de esta manera. Estoy como que en diagonal porque hay que rellenarlo siguiendo la forma de la hoja. Así, de esta manera. Si se dan cuenta, ya tengo hojas bordadas y no son rectas. Excepto la que está en medio. Sino que cada una tiene su propia forma. Va en diferente dirección. Y como pueden notar, están rellenas según su forma y su dirección. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, mientras vamos rellenando, de un lado vamos dejando todo juntito, todo el relleno junto y del otro lado vamos haciendo pequeñas separaciones. Eso ayudará muchísimo a que nuestro relleno siga la forma de la hoja. Y esto a la vez nos va a servir para realizar esta puntada. Así que recuerda seguir el relleno de la hoja. Yo aquí voy lento con mi relleno. Y ya pueden ver la diferencia entre la hoja que estoy bordando y las dos hojas que tengo juntas. Pueden ver el cambio de color. Obviamente es lo que estoy buscando en esta puntada. Obviamente es lo que estoy buscando en esta puntada. Yo voy a determinar mi relleno y vuelvo con ustedes. ¿Va? Pero así siempre siguiendo la forma de la hoja. Bien, ya lo tenemos así. Ahora, seguimos con este tono. Vamos a estar trabajando y se lo voy a poner acá. Tenemos que trabajar en el sentido de la hoja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Empezaremos por aquí. De esta manera. Y trabajamos en diagonal. Dejamos un espacio. Y nuevamente enterramos en diagonal. Bien. Otro espacio. Y en diagonal. Quise hacerlo en esta que tiene más tonos claros. Para que se den cuenta. Si lo hago en esta, que es más verdes. Tal vez la puntada no la estén distinguiendo. O no se distingue el proceso. Entonces, pues mejor aquí, que sí se distingue el proceso. Aquí como la hoja ya va dando más vuelta. Entonces, la diagonal es más inclinada. Parece una cebra. Llegamos a esta parte. Ahora, nos posicionamos aquí. Y a ver. Esta va con esta. Esta entrada. Aquí. Ahora, en el siguiente. Aquí salimos. Este hilo va con esta. Con este hilo de acá. Bien. Nos vamos. Al siguiente. Aquí se nos ha formado un rombo. Y este rombo se nos va a formar. Aquí también. ¿Ya vieron? De acá. Acá. De acá. Acá. De acá. Acá. Siempre de esa manera. Así nos aseguramos que salga un rombo. Ojo. No importa que tu rombo sea de diferentes tamaños. Esto va a depender de tu hoja. Habrá partes en donde sea más grande. Habrá partes en donde sea más chico. Más ancho. Más alto. No te preocupes. Mientras te salga el rombo en medio. Ya estás del otro lado de la punta. Bien. 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 bien si se dan cuenta estamos formando muchos rombos y eso es algo característico de esta punta formar rombos ahora se formó una línea de rombos desde aquí y se va torciendo hasta acá bien, terminamos y volvemos con la parte final tenemos nuestro hilo amarillo vamos a empezar por esta nos podemos posicionar en la punta y ahora viene lo bueno con la puntita de la aguja vamos a pasar por debajo de los primeros verdes los primeros verdes como aquí rematamos entonces aquí va a estar muy apretado los cílitos se nos puede complicar un poco ya lo tenemos ya pasó la aguja ya tenemos esta parte vamos con el tono amarillo aquí puedes usar una de dos empezar de la punta y pasar con tu aguja por el medio de los hilos que es un poco complicado a veces depende de que tan apretados estén y la otra es la siguiente empezamos buscando la primera ahí tomamos nuestra aguja de esta manera pasamos por debajo de estos de lo que viene siendo la base los alzamos recibimos con nuestro otro dedo pasamos el hilo nuevamente aquí en el medio de este rombo vamos a estar trabajando en todos los cruces si se dan cuenta tenemos aquí un rombo y en donde se unen ahí van los puntos amarillos ok aquí no sé si alcanzan a ver este rombo si se distingue por el tono de verde que está abajo así de esta manera tomamos los hilos que hay dentro de este rombo y pasamos para dejar nuestro puntito amarillo bien fíjole aquí ya se me enredó por eso siempre reciban con su otro dedo para evitar pasar por pequeños hilos pequeñísimos de las fibras que conforman al hilo de esta manera aquí para la última como los hilos cada vez son más apretados podemos pasar con la puntita y recibimos con la uña ¿para qué? para que ciega esto y no nos lastimemos recuerden la uña es un hueso así que no nos va a doler tanto un piquetito y así así es como van a quedar nuestras hojas de la piña y bien esto es todo por este video una puntada muy sencilla muy bonita y que la vas a poder utilizar en muchísimas cosas déjanos tus comentarios a ver qué te pareció te gustó esta hojita esa manera de explicarlo si me entendiste qué qué es lo que me propondrías para hacer mejores videos en cuanto a la explicación en cuanto a la iluminación y bueno recuerda dejar tu like tu dislike y recuerda sobre todo que estamos juntos aprendiendo a bordar nos vemos en el próximo video un próximo video